Trump quería llevarse bien con China hasta el punto de que recientemente dijo que durante su primer mandato consideraba al presidente chino Xi Jinping un muy buen amigo. Hizo la inusual declaración de que estaban enamorados, algo que también dijo sobre Kim Jong-un. Pero centrándose en el hecho de que quiere tener buenas relaciones, describió al presidente Xi como un gran hombre. No estoy de acuerdo con ninguna de esas declaraciones. Pero admiro a Trump por apoyar la paz. Prefiero que hable positivamente sobre los líderes enemigos sin comprometer la seguridad nacional estadounidense. La coexistencia pacífica nos sirvió bien durante la Guerra Fría. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización con un invitado que no ha estado en el programa durante más de un año. Estoy hablando con David Pine, un ex oficial de armas de combate y del cuartel general del ejército de los Esalos Unidos, que estuvo a cargo de la cooperación en armamentos con la antigua Unión Soviética y otras regiones. Actualmente se desempeña como Subdirector de Operaciones Nacionales para el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Nacional y del Territorio. David también publica un Substack exitoso y bien mantenido llamado The Real War, donde analiza asuntos internacionales y la política nacional de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el presidente Biden acaba de anunciar que después de muchas semanas de decir que se iba a quedar, finalmente ha dado paso a Kamala Harris para que probablemente se convierta en la nominada para la próxima presidencia y que Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato. Ahora, básicamente tenemos cuatro o cinco meses por delante donde la política es una incógnita. Creo que nunca hemos visto una situación como esta antes. Tenemos mucho de qué hablar. Así que, bienvenido de nuevo, David. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. David, comencemos con lo que viste la semana pasada. Estuviste en la Convención Nacional Republicana, ¿verdad? Es casi un evento de una semana, o al menos de cuatro o cinco días. Donald Trump fue oficialmente nombrado candidato y nominó a J.D. Vance como su vicepresidente. ¿Cómo fue? ¿Qué viste? ¿Cómo estaba el ambiente en el lugar? Bueno, fue realmente emocionante. Una de las cosas que quiero enfatizar es que no hubo señales de enojo por el disparo a Trump. No hubo actitudes vengativas. Por supuesto, hubo críticas a la administración Biden-Harris aquí en los Estados Unidos y la guerra legal donde han estado tratando de meter a Trump en prisión. Biden ha sido mucho más autoritario que cualquier presidente que hayamos tenido, quizás desde FDR. Pero fue muy emocionante. El ambiente era ligero, optimista y unificador. No vi ninguna sin racistas test o extrañas que los demócratas afirman que son Paul's the 10-charity for the Republican. Oh. Entonces fue muy multiracial. Para cualquiera que lo haya visto, había un porcentaje muy grande de afroamericanos, algunos hispanos y asiáticos. Esta es una coalición multiracial. Es una coalición por la paz. El partido republicano, que una vez fue el partido de la guerra durante mis años más jóvenes, durante los años de Bush, ahora es el partido de la paz. Es un 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 partido de Él dijo, eso es todo en el pasado. No vamos a hablar de eso. Vamos a llamarlos por sus nombres y eso es todo. Vamos a tratar de ser transparentes. Creo que ha hecho un buen trabajo en eso, especialmente en la convención. En cuanto al tiroteo, creo que el asesino probablemente estaba aliado con personas del estado profundo que querían silenciar al presidente Trump porque él defiende la paz, particularmente con Rusia. Puede que sepas que se ha dicho que J.F.K. fue asesinado por la CIA por querer la paz con la Unión Soviética. Creo que eso es probablemente cierto. Creo que esa fue la razón principal por la que le dispararon. Participó en los primeros acuerdos de control de armas con los soviéticos. Se dio más al resolver la crisis de los misiles en Cuba de lo que recuperó. Aunque eso no era público en ese momento, esencialmente renunció a la doctrina Monroe, que era un principio fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Prometió no invadir Cuba, que permaneció bajo control comunista y sigue así hasta hoy. También retiró misiles nucleares tanto de Turquía como de la época. A cambio, los soviéticos trajeron sus misiles de Cuba y los Ináteres Inú los dos años después. Sí, es un buen paralelo. Quiero decir, Shea Fekha es en realidad alguien que entendió, al menos la crisis de los misiles en Cuba, dejó claro que hay límites incluso para una superpotencia y que los intereses de la otra parte realmente necesitan ser considerados para tener algún tipo de acuerdo estable. Es justo decir que Donald Trump está mucho más cerca de ese tipo de pensamiento ahora que los neoconservadores. Joe Biden y los neoconservadores a su alrededor, especialmente Jake Sullivan y Blinken, nunca lo han. Porque lo más frustrante para mí como extranjero es que estas personas parecen tan empeñadas en imponer su visión del mundo a los demás, incluso a los rusos. Y eso se vuelve muy peligroso. ¿Crees que Donald Trump y las personas a su alrededor ahora, aunque es una gran incógnita a quien seleccionará para su gabinete, apoyan una visión más realista del equilibrio de poder global? Si miras al Partido Republicano y cómo se ha desplazado hacia figuras como J.D. Vance y cómo Mitch McConnell perdió poder, ¿crees que esto indica un enfoque más realista? ¿Tiene una visión más realista de la balanza global? Absolutamente. En 2016, Trump tomó el control del Partido Republicano de los neoconservadores de la era Bush que habían sido dominantes durante 16 años. Al elegir a J.D. Vance, redobló su enfoque de paz con Rusia. J.D. Vance ha sido un firme opositor a la ayuda a Ucrania, dándose cuenta de que la ayuda de Estados Unidos está prolongando la guerra y ha causado la muerte o heridas a un millón de ucranianos hasta la fecha. Esta ayuda no ha hecho más que causar muerte y destrucción en Ucrania, donde han perdido 80% de su población, en su mayoría como refugiados, el 30% de su PIB y el 18-19% de su territorio. Cuando todo esto podría haberse resuelto con el Acuerdo de Estambul, donde los rusos se comprometieron a retirar sus tropas del territorio controlado por Ucrania antes de la guerra. Incluso antes de eso, era simplemente un pedazo de papel, una garantía escrita de que Ucrania nunca se uniría a la OTAN, firmada por el presidente. Esto podría haberse hecho sin costo alguno. Todo este lío podría haberse evitado. J.D. Vance lo entiende. Trump lo entiende. Trump está comprometido a terminar la guerra en 24 horas. La elección de J.D. Vance es el cambio más notable porque antes tenía a Mike Pence como su vicepresidente. Mike Pence es un halcón de guerra neoconservador muy extremo. Dio un discurso en la academia militar informando a los cadetes que pronto estarían luchando contra Rusia, China e Irán. Así que esperaba y quizás tenía la intención de que su presidencia los enviara a la guerra para luchar contra esos tres países. Tenía una visión muy apocalíptica y no era en absoluto tímido respecto a la Tercera Guerra Mundial. Trump, en términos de su política exterior, probablemente tiene como objetivo número uno evitar la Tercera Guerra Mundial. Mucha gente cree que Trump sería belicoso contra China. No creo que sea el caso. Creo que ha dado todas las indicaciones de que no defendería a Taiwán militarmente. No creo que lo anunciaría con anticipación. Esto podría causar confusión por parte de China, lo cual podría ser peligroso. Si de hecho están planeando atacar a Taiwán, podrían potencialmente atacarnos preventivamente. No creo que lo harían, pero es posible. Creo que Trump nos mantendría fuera de una guerra con China y fuera de una guerra directa con Rusia. Podría resolver la guerra en Ucrania, si no el primer día, entonces en la primera semana de su presidencia, suponiendo que tenga buenos asesores. He presentado un plan de paz en la última semana o dos que proporciona una hoja de ruta para cómo podríamos terminar la guerra en solo un día o una semana. Tengo muchas esperanzas de que lo haga. Incluso ha hablado en contra de Netanyahu, el primer ministro de Israel, afirmando que ha cometido algunos errores importantes con la guerra en Gaza y ha perdido mucho apoyo internacional para Israel. ¿Has visto alguna señal de que el equipo de Trump ya está formando un plan? Estamos en una situación muy especial. No conozco ningún otro momento en el que un presidente en funciones, que fue originalmente nominado para ser el candidato para el próximo mandato, fuera luego obligado a salir. Esto es caos transicional ahora, independientemente de quién sea. ¿Crees que el equipo de Trump ya está planeando para eso? Será muy peligroso si el presidente Biden sigue siendo presidente mientras Kamala Harris se convierte en la principal candidata. Esto podría desencadenar a todos los individuos belicistas en el gabinete para hacer lo que quieran, ya que no serán ellos quienes tengan que recoger los pedazos. Esto va a ser súper peligroso. ¿Cómo entiendes la situación actual y cómo crees que el equipo de Trump la manejará? Bueno, creo que tienes toda la razón. No hay mucho que el equipo de Trump pueda hacer, por supuesto. Somos el partido fuera del poder. Tenemos el control de la Cámara, pero apenas. El presidente de la Cámara ha estado aliado con los demócratas en Ucrania. También es un neoconservador e imperialista. Así que realmente Trump y J.D. Vance son las únicas voces poderosas dentro del partido republicano que tienen poder como contrapeso al régimen de Biden-Harris. Están hablando en contra de todas estas políticas belicistas. Así que tienes toda la razón. Comparto tus temores. Creo que Estados Unidos está entrando en un periodo muy peligroso en el que Biden, por supuesto, es un pato cojo y puede hacer lo que quiera, esencialmente. A menos que asesine a Trump, lo cual dudo en decir, podría haberlo intentado ya. Y por supuesto, meterlo en la cárcel, lo cual aún podría suceder, porque el 18 de septiembre hay una audiencia de sentencia para Trump que podría terminar con Trump siendo enviado a la prisión de Rikers Island, que es notoriamente violenta. Muchos de los reclusos son asesinados, no creo que eso vaya a suceder, pero creo que hay una muy buena posibilidad de que pueda ser puesto bajo arresto domiciliario. Afortunadamente, J.D., Vance podría ser un sustituto de campaña muy efectivo en el camino, pero solo subraya el hecho de que mientras Biden ha firmado luchar contra el autoritarismo, una guerra contra el autoritarismo en Ucrania, de hecho, lo ha estado importando aquí a los 1000 News. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Para cualquiera que haya estado prestando atención en los últimos dos años, se ha vuelto cada vez más claro que Joe Biden es todo lo que dijo que combatiría. Es un proyecto de proyección absoluta que hemos visto. Esto ahora se está volviendo tan claro que incluso en política exterior vemos cambios significativos. Por ejemplo, Orban fue de Kiev a Moscú, a Pekín, a Washington para asistir a la reunión de la OTAN y luego, inmediatamente, a Mar-a-Lago. El presidente Trump ya tiene un impacto en la política exterior y todos están observando. Los rusos dicen que no les importa quién se convierta en el próximo presidente y que no están conduciendo su guerra basándose en los ciclos electorales de Estados Unidos. Pero todos saben que esto es significativo. Hace una gran diferencia. Así que todos se están observando de cerca. ¿Tienes alguna otra indicación de que el equipo de Trump ya podría estar contactando a líderes mundiales para aumentar las posibilidades de un próximo periodo de cuatro o cinco meses estable? Absolutamente. El equipo de Trump ha estado activamente reuniéndose activamente con líderes europeos para discutir cómo sería una política exterior de Trump y para calmar sus temores. Es muy extraño que la OTAN y los líderes europeos parezcan estar nerviosos de que Trump pueda terminar la guerra. ¿Qué podría ser mejor para Europa que el fin de la guerra y la restauración de la paz, la estabilidad y la seguridad? Lo sé. Y David, me duele decir esto, pero realmente necesitamos que los Estados Unidos y probablemente Donald Trump rescaten a los europeos de su propia estupidez autoimpuesta. en este momento solo tenemos dos o tres líderes responsables, uno en Hungría, uno en la República Checa y uno tal vez al otro lado del Bósforo que están tratando de prevenir una guerra europea global. En este sentido, me duele decir que realmente dependemos de los estadounidenses para salvarnos de esta guerra y de nosotros mismos. Esto incluso incluye a los suizos, aunque generalmente intentan al menos parecer correctos en el papel. ¿Crees que J.D. Vance influirá en el pensamiento de política exterior en la administración de Trump o en el equipo de Trump en el futuro? ¿O tendrán más influencia otros actores dentro del equipo? Creo que J.D. Vance será el asesor dominante del presidente Trump en temas de política exterior. El vicepresidente Pence desempeñó un papel similar en la administración Trump. Por eso parecía tan bipolar. La política exterior de Trump fue un poco bipolar durante el primer mandato porque anunciaba la retirada de todas las tropas estadounidenses de Siria y luego no sucedía. Lo anunció dos veces en Twitter y ahora sabemos que Mike Pence y otros neoconservadores sabotearon ese esfuerzo. Trump quería retirarse de Afganistán antes de las elecciones de noviembre de 2020, pero también fue saboteado en eso. También quería retirar las tropas de Irak. Creo que Trump ha aprendido la lección porque ahora sabe que fueron los funcionarios neoconservadores del Estado Profundo quienes sabotearon su agenda conservadora de América Primero. Poco de Policía Exterior. Entonces, ¿no crees que volvería a cometer este error? No fue solo Mike Pence, también fue Pompeo. Para el secretario de Estado fue Bolton, el morsa, que se sentó a su lado durante un año y medio a dos años susurrándole al oído. Personas absolutamente horribles, las peores en términos de política exterior pacífica. ¿Por qué crees que no repetirá tales errores? Debido a la farsa de la colusión Trump-Rusia y parte de eso involucró a los neoconservadores, muchas de sus iniciativas fueron saboteadas o derrotadas, lo convencieron de no llevarlas a cabo, esencialmente. Ciertamente no es un presidente perfecto, pero fue el mejor presidente que hemos tenido desde Ronald Reagan, especialmente en términos de paz, sin nuevas guerras. Fue muy firme en poner fin a las guerras eternas en el Medio Oriente. Sin embargo, creo que Robert O'Brien es probablemente la amenaza como posible secretario de Estado. Tengo una fuente interna que es amiga de él. Se dice que los neoconservadores lo están apoyando como su mejor esperanza para influir en Trump en una dirección neoconservadora, particularmente en lo que respecta a China. Pero no creo que tengan éxito en eso. Incluso O'Brien ha declarado en privado que le gustaría ver el fin de la guerra en Ucrania. Creo que la forma en que él quiere que termine es tal vez un poco diferente de cómo lo quiere Trump. Hubo una divulgación reciente, no puedo recordar la fuente de noticias, pero creo que fue Axios, que informó que Fred Flights, quien fue jefe de gabinete de John Bolton, es conocido anteriormente como un neoconservador. Y luego, por supuesto, Keith Kellogg, quien fue asesor de seguridad nacional en funciones de Trump durante solo una semana o dos, había sido asesor de seguridad nacional de Pence. Ellos idearon un plan de alto el fuego en el cual la administración de Trump, que entraría el próximo año, presionaría a Zelensky para que comenzara negociaciones de paz con Rusia para un alto el fuego permanente. Sin embargo, no proporciona ningún incentivo para que Zelensky realmente acepte un acuerdo de paz con Rusia. Solo lo incentivaría para un alto el fuego permanente. Así que ese es más o menos el punto de partida. entonces creo que el peor de los casos es que veríamos un alto el fuego permanente y el fin de la guerra en Ucrania que duraría al menos unos pocos años, de dos a cuatro años como mínimo, con suerte permanente. Eso permitiría a Estados Unidos reenfocar la disuasión militar, los sistemas de armas y las fuerzas aéreas y navales en el teatro del Pacífico. Estos estarían diseñados para disuadir a China de invadir Taiwán. Por supuesto, Trump llevó a cabo algunas acciones provocativas como enviar destructores a través del estrecho de Taiwán para molestar a China sin razón bajo el pretexto de la libertad de navegación. Pero en su mayor parte, Trump quería llevarse bien con China. Recientemente dijo que durante su primer mandato consideraba al presidente chino Xi Jinping un muy buen amigo. Incluso hizo la extraña declaración de que estaban enamorados, algo que también dijo sobre Kim Jong-un. Esto muestra que quería tener buenas relaciones. Describió al presidente Xi como un gran hombre. No estoy de acuerdo con ninguna de esas declaraciones, pero admiro a Trump por apoyar la paz. Preferiría que hablara positivamente sobre los líderes enemigos sin comprometer la seguridad nacional estadounidense, por supuesto. Es mejor apuntar a la coexistencia pacífica durante la Guerra Fría. La contención ayudó a ganar la Guerra Fría, pero no fue hasta que incorporamos negocias pacíficas. Teitzam acuerdos de control de armas y cumbres bilaterales que el líder soviético Gorbachev decidió colapsar la Unión Soviética y renunciar al Imperio Soviético. Necesitamos paz a través de la fuerza, pero muchos neoconservadores no entienden que necesitamos paz junto con la fuerza militar. No puede ser solo un Confrontación y guerra. Sí, no eres un pacifista que querría deshacerse del ejército de los Estados Unidos. Quiero decir, obviamente, tienes dos tanques justo detrás de ti, pero no estás a favor de proyectar fuerza en todas partes todo el tiempo y constantemente buscar peleas que tienen menos de un 50-50 de posibilidades de llevarte a algún lado. La pregunta entonces se convierte, por supuesto, en quién será el próximo presidente. Esto no es un hecho. Pero en este momento, una pregunta que tengo en mente es sobre Donald Trump, quien ahora está en una posición muy fuerte. Sabes, creo que la posición más fuerte que podemos considerar es cómo se compara un candidato con otros en el pasado, especialmente considerando lo débil que es la oposición. Pero hay facciones dentro de los republicanos, como las facciones neoconservadoras, que Donald Trump necesita para avanzar. Incluso para alguien tan popular y consolidado como él, todavía hay personas de las que depende para avanzar sin problemas. Bueno, creo que quiere tener un partido y el mayor aspecto de eso es la facción neoconservadora que domina el liderazgo del Congreso Republicano, al menos en la Cámara. Obviamente, el líder de la minoría del Senado, McConnell, fue abucheado extensamente en la Convención. Fue el único abucheado tan fuerte que nadie pudo escuchar lo que tenía que decir. ¿De verdad? ¿El sentimiento contra Mitch McConnell era tan fuerte? Sí, todos lo rechazan. Es el principal líder neoconservador del Partido Republicano. Hay otras razones por las que lo abuchearon. Ha estado en contra de Trump y ha apoyado los juicios políticos contra Trump detrás de escena. Ha dicho muchas cosas negativas sobre Trump, aunque lo respaldó a regañadientes después de que Haley se retirara. Pensé que era muy alentador ver la emoción y el entusiasmo por J.D. Vance y la oposición a los neoconservadores. Los únicos neoconservadores que Trump siente que necesita son los que están en el Congreso. El presidente de la Cámara, Johnson, ha sido muy partidario de Trump todo el tiempo. La principal facción son los republicanos de la Cámara porque ellos realmente controlan la Cámara de Representantes. Correcto, correcto. así que no hay libertad absoluta en lo que él quiere hacer. Tiene que haber algún tipo de negociación cuando se trata de formar el gabinete si es elegido. Sabes, no diría eso. No diría que Trump siente que necesita comprometerse con alguien. Trump, por supuesto, fue elegido en 2016. Era un neófito político, nunca había sido elegido para ningún cargo, ni siquiera para el Consejo Municipal u otros cargos de bajo nivel. Cuando se convirtió en presidente, realmente no entendía cómo funcionaban las cosas. Era un poco ingenuo al confiar en el establecimiento, al que ahora nos referimos como el Estado profundo en el Partido Republicano, pensando que si compartía el poder con ellos, le serían leales. y descubrió de la manera difícil que este no era el caso. Estaban saboteando continuamente cada uno de sus movimientos. Todo lo que intentaba hacer que era conservador, América primero y antiglobalista, trataban de socavarlo. En este punto, si es elegido, no creo que sienta que le debe algo a nadie. No creo que sienta que necesita compartir el poder con nadie excepto con su vicepresidente. Así que creo que va a tener las manos libres y verá cualquier victoria electoral, incluso por un pequeño margen, como un mandato. No estoy demasiado preocupado por eso. ¿Cómo es el panorama mediático en este momento? Quiero decir, leo el New York Times político y un par de otros medios para entender la propaganda actual, pero supongo que tú lees más publicaciones del lado republicano también. ¿Está empezando a filtrarse más realismo y sentimiento antiguerra en las publicaciones republicanas en los Estados Unidos o todavía están firmemente en pie de guerra? he visto el realismo filtrarse en los medios conservadores, los medios de comunicación centristas y hasta cierto punto en los medios liberales. Recuerdo haber ideado conceptos como mi acuerdo de esfera de influencia que defendí en 2019 y mis críticas a la guerra en Ucrania. Cuando busqué en línea no encontré nada, sentía que era la única persona con estas ideas. Hoy en día si busco oposición a la guerra en Ucrania, hay una gran cantidad de artículos sobre por qué es una tontería luchar hasta el último ucraniano en una guerra imposible contra Rusia que es abrumadoramente superior militar, económica e industrialmente. En algunos aspectos superan hasta los Nilsers y el AU combinados en términos de proyectiles de artillería de 152 milímetros. Entonces, estoy muy alentado por el cambio que hemos visto hacia el realismo en la política exterior. Creo que eso se refleja en las opiniones del pueblo estadounidense. Hubo una encuesta probablemente de finales de 2022 o principios de 2023 que mostró que el 55% de los estadounidenses quería poner fin a la guerra en Ucrania y el 71% de los republicanos sentía lo mismo. Este sentimiento abrumador se alinea con los temas de América Primero, nacionalismo y paz a través de la fuerza, paz real, no la paz falsa que los neoconservadores dicen apoyar. Estos conceptos recibieron un apoyo popular masivo en la convención nacional republicana. Ahora, por supuesto, diré, habiendo asistido a varias convenciones como esa, que los activistas tienden a ser un poco más conservadores que los votantes republicanos en general. Pero aún así, creo que fue bastante representativo de cómo se sienten los republicanos en general. también está ocurriendo este otro cambio súper interesante. Como dijiste, el partido republicano pasó de ser pro-guerra a pro-paz y ahora se están convirtiendo en el partido pro-trabajadores. Exactamente. J.D. Vance también es un defensor de eso. Creo que los republicanos no han abandonado realmente parte del discurso neoliberal de bajar los impuestos a las empresas y demás. Pero ahora están muy firmes en querer restricciones a las importaciones para hacer crecer nuestra propia economía y pagar buenos salarios a nuestros trabajadores de cuello azul. Esto es genial. Eso podría salir directamente de un partido socialdemócrata en cualquier lugar de Europa con la idea de que necesitamos apoyar a los trabajadores. ¿De dónde vino eso? ¿Y qué tan grande crees que es esa parte del partido republicano ahora? Bueno, hubo un candidato presidencial que apoyé en los años 90, Patrick Buchanan. Trabajó en la administración de Reagan y defendió todos estos temas. América primero, aranceles más altos, empleos para la clase trabajadora, aumento de salarios y buenos empleos en la manufactura. Todos estos fueron temas que defendió en su campaña de 2000 para la nominación del partido de la reforma. Y lo que pasó, fue que, ya sabes, Pat Buchanan fue a su... Pat Buchanan La primera campaña presidencial de Donald Trump fue algo a medias. No fue una campaña completa, pero compitió por la nominación del partido de la reforma en el año 2000. Era un candidato diferente en ese entonces, justo antes de cambiarse al partido demócrata. era mucho más centrista, quizás incluso izquierdista en muchos aspectos. Sin embargo, había al menos un tema en el que siempre ha sido consistente. Restaurar la base industrial de manufactura y defensa de Estados Unidos y abogar por buenos empleos para la clase trabajadora. Estos son temas que siempre ha defendido. Su rival en ese momento, Patrick Buchanan, también defendía estas causas. El presidente Trump esencialmente tomó la agenda de campaña de Pat Buchanan y la hizo suya en 2016, hasta el punto en que Pat Buchanan ya no es recordado por ello. Todos esos temas, ya sabes, los asociamos instintivamente con el presidente Trump. Con toda franqueza, ha defendido a la clase trabajadora en sus tres campañas presidenciales, 2016, 2020 y 2024. En su última campaña habló mucho sobre el hombre olvidado, la mujer olvidada y los trabajadores de la manufactura que perdieron sus empleos debido al nafta. Ese fue un tema enorme durante la Convención Nacional Republicana a la que asistí la semana pasada. Tradicionalmente, estos eran temas republicanos. Durante los años de Eisenhower, apoyábamos los aranceles. Estaba justo ahí en la plataforma. Apoyábamos aranceles moderados basados en ingresos para mantener la manufactura aquí en casa. Y luego, probablemente comenzando a mediados o finales de los años 80, empezamos a abrazar el globalismo. Adoptamos la idea del libre comercio unilateral con China, donde nosotros tendríamos bajas barreras comerciales, pero ellos podrían tener altas barreras comerciales. De alguna manera, esto se suponía que nos beneficiaría. En realidad, drenó nuestra riqueza, redujo nuestros salarios reales y perjudicó a la clase trabajadora y a la clase media-baja que Trump ha priorizado. Mientras tanto, el Partido Demócrata ha olvidado a estos grupos, ya que se han convertido en el partido de las élites, los multimillonarios y los billonarios. Así que tienes razón. En algunos aspectos, el Partido Republicano ahora se asemeja a los socialdemócratas de Europa. Es un cambio asombroso. Las personas que todavía piensan en términos de izquierda y derecha, blanco y negro, no pueden comprender todos los cambios. Empiezan a malinterpretar porque ven estas cosas como estáticas. Pero obviamente, el Partido Republicano está actualmente pasando por un proceso de renovación significativo desde adentro. Los demócratas intentan retratar esto como una toma de poder maligna por parte de un autoritario que quiere agarrar el poder y por lo tanto creen que necesitan usar la guerra legal para deshacerse de él. Pero supongamos que la gente no es tonta. Afortunadamente, una gran proporción del público en general ve a través de esto. La pregunta ahora es, ¿qué va a ser el otro lado? ¿Crees que los demócratas tienen una oportunidad de salir del absoluto lío en el que se han metido? ¿Y qué se dice en tu área? ¿Qué intentarán hacer para rescatar esta situación? Sí, bueno, como mencionaste en el New York Post, publicaron un artículo que expuso el hecho de que fueron los principales jefes del Partido Demócrata quienes obligaron a Biden a renunciar. Lo hizo bajo protesta, pataleando y gritando. Esto no fue un acto de patriotismo. Literalmente fue amenazado con la centiquinta enmienda donde Kamala y los funcionarios del gabinete lo obligarían a dejar el cargo. Aceptó a regañadientes después de tres semanas y media de chantaje desde el debate presidencial donde famosamente tartamudeó y no pudo juntar dos frases. Pero creo que el Partido Demócrata realmente se ha unido detrás de Kamala Harris. Solo en las últimas 36 horas ha sido respaldada por todos sus posibles rivales del Partido Demócrata. Los únicos tres demócratas importantes que no la han respaldado hasta este momento son el expresidente Barack Obama, Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Así que ella va a ir a la convención como la nominada presunta. Ha habido rumores de que podrían reclutar a Mark Kelly para que se postule en su contra. Pero creo que eso solo será un espectáculo para fingir que es una convención abierta cuando de hecho está bastante amañada. Trump ha dicho durante mucho tiempo que los demócratas amañaron sus elecciones. No solo amañan las elecciones generales, también amañan las primarias. Ahora, por supuesto, en justicia, Trump intentó hacer lo mismo con las convenciones recientes. No tuvo que amañar nada porque habría ganado abrumadoramente de cualquier manera. Es la figura con ser popular en Partido Demócrata. que es una figura en el Partido Repúblico. Pero creo que Kamala es probable que... Pero creo que es probable que Kamala muy bien podría elegir a Mark Kelly, quien es el senador de Arizona. Es un excapitán de la Marina de los Estados Unidos, un exoficial superior de la Marina y un exastronauta. Si se postula contra ella, se presentará como el segundo con más votos. Será la elección lógica y un fuerte apoyo para ella. Sin embargo, una encuesta que salió hoy mostró que está nueve puntos detrás en una carrera con Trump y candidatos de terceros partidos. Así que, tiene mucho terreno que recuperar. Creo que los demócratas tienen toda la intención de robar esta elección, tal como creo que robaron la última elección presidencial en 2020. Creo que robaron la última elección presidencial de 2020. Y así, pueden hacerlo a través de algoritmos de votación. Pueden hacerlo a través de inmigrantes ilegales. Ha habido un gran impulso en los Estados Unidos contra la identificación de votantes. Sabes, la opinión de Trump siempre ha sido adoptar el modelo francés para las elecciones que incluye identificación de votantes, votación el mismo día, un día festivo nacional y sin boletas por correo. Esto es para asegurar que nuestros ideales republicanos estén incluidos en nuestro sistema de votación democrático y se mantengan las tradiciones. Pero los demócratas han estado en guerra con la democracia en muchos niveles, con autoritarismo, guerra legal y el impulso contra la integridad electoral. Así que, desafortunadamente, aunque Trump va a ganar todas las encuestas, no creo que vaya a perder su ventaja. Creo que su ventaja va a disminuir un poco después de la convención nacional demócrata. Pero no me sorprendería si Trump estuviera seis puntos por delante en el promedio de las encuestas, al menos cinco o seis puntos por delante el día de las elecciones. Si los demócratas roban incluso el 5% de los votos, podría causar algo de violencia en este país. No una guerra civil a la escala que hemos visto antes, pero sí un gran conflicto civil, ya que la gente sabrá que la elección fue robada. Nunca ha sido robada por más del 3.2% en términos del promedio de RealClearPolitics que ambos partidos creen que es el estándar de oro para una empresa de encuestas. Es realmente asombroso que muchas elecciones presidenciales de Estados Unidos sean disputadas de una manera u otra. Solo hay que remontarse al año 2000 y a la elección entre Al Gore y George Bush Jr. Tienes toda la razón. No está nada claro quién llevará la antorcha y cruzará la línea de meta, tanto oficialmente como extraoficialmente. Este es un gran problema porque, ya sea que esté amañado o no, si un lado acusa al otro de manipularlo y de suprimir información, ya tienes todo lo necesario para un gran conflicto civil. Lo mismo podría ser el otro lado. Supongamos que Donald Trump gana y luego los demócratas empiezan a gritar fraude diciendo, hiciste trampa, hiciste trampa, tenemos pruebas irrefutables. Tenemos 51 exjefes del servicio secreto que todos dijeron que esto fue manipulado y que fuiste ayudado por Rusia, Vladimir Putin, Xi Jinping y los iraníes. Afirman que eres un enemigo del Estado. Podría imaginarme un escenario así que también sería enormemente peligroso, ¿verdad? ¿Tú crees? ¿Crees que los demócratas aceptarían la derrota o recurrirían a tácticas de difamación? Mi mayor temor durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 era que Trump ganara por un margen muy estrecho. Entonces, los demócratas, particularmente los alborotadores de extrema izquierda, saldrían a las calles y quemarían las ciudades. Durante los disturbios por George Floyd, incluso el 30 de mayo de 2020, asaltaron la Casa Blanca. Intentaron linchar al presidente Trump hasta el punto de que la Casa Blanca tuvo que apagar las luces por primera vez, creo. Francotiradores del servicio secreto tomaron posiciones cuando se rompió la primera barrera de la Casa Blanca. La primera barrera fue brecha y Trump y su familia, incluyendo a su esposa e hijo, fueron llevados a la sección subterránea de la Casa Blanca para su propia protección. Trump nunca olvidó ese incidente. Estaba muy enojado porque la seguridad de su esposa e hijo fue comprometida por los manifestantes de extrema izquierda. Si Trump ganara, incluso si ganara una gran mayoría de los votos legales, pero el fraude demócrata lo hiciera parecer muy reñido, los demócratas ciertamente saldrían a las calles con el stradler y comenzarían a quemar ciudades. No se sabe, ciertamente, pero sería tan malo como los disturbios por George Floyd en el verano de 2020. cosas muy duras y un poco tristes en las que pensar. Me estoy dando cuenta mientras hablo contigo de que ahora, en esta situación de la política estadounidense, todo se está convirtiendo en un juego de adivinanzas, incluida la política exterior. Ya no hay más certeza sobre quién está haciendo qué en los próximos seis meses. ¿Tienes algún otro pensamiento que te gustaría compartir, especialmente en términos de política exterior? ¿Cómo ves el desarrollo de Ucrania, China e Irán en este nuevo contexto de la política estadounidense? Bueno, creo que lo más significativo que puedo decir sobre China es que los líderes chinos ven a Biden como una ventana de vulnerabilidad. Biden, por supuesto, fue comprometido por su familia, que recibió 31 millones de dólares de empresas chinas conectadas con la inteligencia militar china. Temen que Trump pueda ser un presidente más duro contra ellos, ciertamente en el comercio, pero no militarmente. No creo que lo entiendan completamente. Si están planeando bloquear o invadir Taiwán, lo cual creo firmemente que planean hacer, creo que lo harán en el periodo de octubre o noviembre. Lo cual va a ser justo antes de las elecciones. Creo que va a ser un bloqueo. Probablemente intentarán evitar una invasión con la idea de que un bloqueo podría forzar a Taiwán a capitular en cuestión de semanas, quizás tan solo dos o tres semanas. Si eso ocurriera y Estados Unidos no tomara medidas para romper el bloqueo, algún tipo de movimiento militar, creo que Taiwán se daría cuenta de que tenía sentido resistir y optarían por aceptar la reunificación forzosa. Pero como sabes, he ideado un plan similar a una confederación al estilo de la Huawei. Este plan de reunificación preservaría un alto nivel de autogobierno y autonomía taiwanesa dentro de una confederación china. También permitiría a Taiwán mantener el control de sus fuerzas militares. Sin embargo, colocaría a Taiwán firmemente dentro de la esfera de influencia china y cortaría todos los lazos militares con los Estados Unidos. Creo que esto sería una solución aceptable para China, a pesar de su insistencia en una reunificación total sin compromisos. Podrían verlo como un paso hacia la reunificación total que es aceptable en el interín. Este enfoque ciertamente podría evitar una guerra a gran escala entre los Estados Unidos y China, lo que amenazaría la estabilidad global. No sé cuál es el pensamiento en Pekín. Está claro que la única línea roja que tienen es una declaración de independencia de Taiwán. En ausencia de eso, el statu quo ha servido bastante bien a ambas entidades. No olvidemos que China es el mayor socio comercial de Taiwán. A pesar de sus luchas existenciales en ambos lados, han logrado mantener una relación entre ellos. Así que, si lo dejamos así, tenemos buenas razones para creer que no ocurrirá una catástrofe mayor. Veremos sobre eso. David, la gente puede encontrarte en Substack, ¿verdad? ¿Ese es tu canal principal? David, la gente puede encontrar en Substack, ¿verdad? ¿Ese es tu canal principal? Sí, The Real War, dephine.substack.com es mi sitio web. Si no te importa, me gustaría ver que te hagan un plan de paz para Ucrania. Oh, por favor, adelante. Sí, claro. Sí, recientemente publiqué un plan de paz de 10 puntos para Ucrania el 13 de julio. Estaba terminando de prepararlo para publicarlo cuando llegaron noticias del tiroteo que involucraba a Donald Trump. Esencialmente, creo que el problema ha sido el enfoque de la administración Biden en lograr que Rusia reconozca que Ucrania debe seguir siendo un aliado militar de Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia simplemente quiere que todas las tropas de Senos Ninos y la OTAN salgan de Ucrania. Creo que ese es un objetivo más grande que la neutralidad. Se han centrado en la neutralidad, pero si miras cómo respondieron a la expansión de la OTAN, no es que tuvieran un gran problema con la expansión de la OTAN en sí. Es que no querían tener tropas, infraestructura o bases de la OTAN allí, particularmente sistemas de armas con capacidad nuclear desplegados en el antiguo pacto de Varsovia o en las antiguas repúblicas soviéticas. Entonces, lo que he cambiado en este nuevo plan de paz es que Ucrania se convertiría esencialmente en un aliado no OTAN de Occidente. Se comprometerían a no unirse nunca a la OTAN. No serían neutrales, pero tendrían que desarmarse militarmente al nivel de Alemania. Mucha gente se da cuenta de que el ejército alemán no es muy fuerte, es bastante débil en este momento. Tienen un gran número de vehículos blindados, ciertamente muchos más de los que a Rusia le gustaría ver en Ucrania. Pero en términos de tanques, tienen muchos menos que Ucrania. Probablemente, tienen más aviones y barcos. Pero en general, en términos de sistemas de armas, creo que el nivel del ejército alemán sería un barómetro útil para limitar los sistemas de armas ucranianos a un nivel que Rusia encontraría aceptable. Rusia ha declarado que quiere que el ejército de Ucrania se reduzca al 50% en servicio activo antes de la guerra. Más allá de eso, creo que es realmente importante tener un acuerdo más integral que incluya a Rusia en la infraestructura de seguridad de Europa. Podríamos lograr esto a través de acuerdos recíprocos y disposiciones en el acuerdo de paz, donde Estados Unidos retirara todas sus tropas de Europa del Este. eso es realmente parte del plan de Trump, supuestamente para reestructurar la OTAN. Incluso podríamos, como mencioné anteriormente, retirar todas nuestras armas nucleares de Europa Occidental mientras mantenemos a la OTAN bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Actualmente, solo tenemos 150 bombas de gravedad. Serían mejor utilizadas si se transfirieran al Pacífico Occidental, a los portaaviones de la flota y a los portaaviones. Entonces tendríamos una especie de acuerdo de esfera de influencia. Acordaríamos no tener ninguna relación militar ni envíos de armas a las repúblicas ex-soviéticas, excepto los países bálticos, que son miembros de la OTAN. Rusia podría prometer lo mismo para el hemisferio occidental y la OTAN también. El objetivo de mi acuerdo de paz es basarse en el modelo de la Intente Cordiale Anglo-Francesa de 1904. Gran Bretaña y Francia, que habían sido enemigos implacables durante siglos y solo fueron brevemente aliados durante la Guerra de Crimea, decidieron establecer un acuerdo de esfera de influencia para asegurarse de que no volverían a ir a la guerra. No se convirtieron en aliados hasta 1914, justo después de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Mi propuesta es establecer un entente ruso-estadounidense, una gran asociación estratégica para la paz. Escribí sobre esto en National Interest hace unos años, sugiriendo que podría poner fin a la Guerra Fría con Rusia. Eliminaría la amenaza militar rusa a Europa, tanto convencional como nuclear, así como la amenaza nuclear a los Estados Unidos. Esencialmente, serviría para neutralizar la alianza militar sino-rusa. De esta manera, China ya no creería que Rusia la respaldaría militarmente en caso de una guerra con los Estados por Taiwán. Otra disposición que incluí en el acuerdo es un nuevo tratado de reaseguro, similar al que existía entre Alemania y Rusia en 1887. Pero ese es el tipo de acuerdo que creo que podríamos tener con Rusia. Podríamos acordar que si cualquiera de los dos países fuera atacado por un tercero, el otro país no iría a la guerra contra nosotros. Por ejemplo, si China atacara a Estados Unidos, entonces Rusia se comprometería a permanecer neutral. Creo que ese sería un buen modelo para avanzar. Cumpliría con el deseo de Trump de terminar la guerra en 24 horas y llegaría mucho más lejos al establecer una paz integral. Creo que él realmente apoyó esto en 2016, pero se le impidió implementarlo debido al engaño de la colusión Trump-Rusia. Y sabes, lo último que acabas de proponer son las cláusulas de neutralidad. Fueron extremadamente populares en el siglo XIX y de hecho están volviendo. Viste el tratado entre Corea del Norte y Rusia. Incluyen esa cláusula. Está dirigida a China. Si alguno de los dos tiene algún problema con un tercer estado, la otra parte no se unirá a ese tercer estado en su contra. Es exactamente lo mismo. Los rusos entienden este juego muy claramente. Estoy bastante seguro de que son lo suficientemente pragmáticos como para decir que si Estados Unidos regresa como un actor diplomático y no solo como un maniático de los disparos, probablemente estarían dispuestos a pensar en nuevos acuerdos. y tienes razón. Esto impactaría la situación con China, aunque estoy bastante seguro de que los BRICS y grupos similares continuarán. Una cosa que está clara ahora es que depender de un mundo que funciona puramente con infraestructura y finanzas globales controladas por Estados Unidos no es una buena apuesta para otros. Así que, construir estructuras alternativas ciertamente continuará. Pero Estados Unidos, dentro de ese nuevo entorno, definitivamente puede ser uno de los tres o cuatro jugadores más grandes. La pregunta es qué sucederá como resultado. Creo que tu plan de paz tiene un gran potencial porque contiene todos los aspectos realistas importantes. La gente puede leer sobre eso en la Guerra Real de David Pine. David, muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias. Ha sido un honor estar en el programa.